5 hábitos que sólo practican las personas altamente vibratorias. Vamos a entrenar hoy un entrenamiento de tremendo poder personal. Vas a aprender lo que hacen las personas de elevada vibración. ¿Qué es la vibración? Es energía. La energía es antes que las cosas. Esto es muy importante que lo entiendas, que lo comprendas, que si quieres conseguir cosas en tu vida a nivel material, objetivo, si quieres mejorar en el área económica, laboral, si quieres mejorar tu salud física y mental, si quieres mejorar tus relaciones, primero es la energía. Tienes que tener el conocimiento de cómo funciona el universo, de cómo funcionamos nosotros los seres humanos, a través de la frecuencia de vibración, que no es ni más ni menos que nuestro sistema de creencias, nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Hoy voy a explicarte los 5 hábitos que llevan a cabo las personas con elevada vibración. Te va a servir este entrenamiento para empoderarte. Te recomiendo que te quedes hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Mi nombre es Luis Garre, autor de la obra completa La disidencia de los despiertos y Eres alfa y omega. Son libros donde he volcado los conceptos de la verdadera espiritualidad, la mentalidad exitosa, las leyes y los principios metafísicos bajados a tierra para que los comprenda hasta un niño y para que revoluciones tu vida como ya lo han hecho miles, miles de personas alrededor de todo el planeta. Te recuerdo que también junto a la obra completa que te dejo debajo de este vídeo un enlace a mi página web para que puedas adquirirla, tienes otro enlace a mi mentoría privada. Son los entrenamientos individuales, personalizados, donde solamente estamos tú y yo, por los cuales ya han pasado cientos de personas que han revolucionado su vida con la mentalidad correcta. Han mejorado su salud física y mental, han mejorado sus relaciones, su economía. Bueno, ha pasado de todo dentro de la mentoría privada. Ahora es el momento de que actúes, de que pases a la acción y de que trabajemos juntos en la mentalidad, que es lo más importante en esta vida. Ahora sí, vamos a entrenar los cinco hábitos que sólo practican las personas de elevada vibración. El primero, la gratitud. Reconoce lo que hoy has logrado en tu vida, lo que tienes, sea lo que sea, aunque no estés conforme, aunque no estés contento porque sabes que puedes lograr mejores cosas. Tienes que sentir gratitud por lo que hoy eres y por lo que hoy tienes. ¿Por qué? Pues porque no podemos atraer mejores cosas a nuestra vida si no estamos vibrando en esa vibración, porque atraemos por vibración semejante. Si tú quieres mejorar tu vida, primero tienes que ser esa persona que ya vibra alto. Así que, reconoce lo que hay positivo y, por supuesto, enfócate en lo que tienes y no en lo que te falta. La mayoría de las personas está enfocada en lo que no tiene, en lo que le falta en su vida y no se dan cuenta que lo único que están haciendo es bajar su frecuencia vibratoria y, por lo tanto, seguir atrayendo a su vida las mismas cosas de las que no están contentos. Así que tenemos que enfocarnos, por supuesto, en lo que hemos logrado hasta ahora en lo que tenemos, elevar la vibración y, a partir de ahí, empezar a atraer lo mejor a nuestra vida, porque todo es energía y porque atraemos por vibración. Así que, el primer hábito es, sin duda, la gratitud. El segundo, la meditación 24-7. ¿A qué me refiero? Bueno, esto no es una meditación de 10 minutos, ni de 15, ni de media hora. Es una meditación todo el día. ¿Cómo se medita? En realidad, manteniéndote en el instante presente, siendo consciente del aquí y del ahora, disfrutando de cada situación que vives, disfrutando de tu vida. ¿Te gusta tu vida? Si no te gusta, tienes que modificarla, cambiarla. Para eso hemos venido aquí, para mejorarnos. Pero, por supuesto, en el camino, en el proceso, tienes que disfrutar de lo cotidiano, de lo que vas viviendo en cada momento. Anclarte a la meditación 24-7 significa dejar de pensar en el futuro, dejar de pensar en el pasado y vivir el instante presente, todo lo que vas haciendo, disfrutándolo, exprimiéndolo al máximo, sacando máximo provecho, aprendizajes, mirando la parte positiva, mentalidad siempre positiva de todo lo que va ocurriendo, el aprendizaje, lo que puedo aprender de cada situación, aunque sea dura, aunque sea difícil, aunque a veces sea negativa, siempre con esa actitud. Esa es la meditación 24-7 que produce milagros, te lo aseguro. Así que modifica esa forma de meditar y a partir de ahora, en vez de hacer un ejercicio de meditación específico, mantente todo el tiempo que puedas en el instante presente. Ánclate al presente y así tu mente no te va a distraer para nada y vas a conseguir cada vez mejores resultados en tu vida. Tercer hábito, la empatía. ¿Qué significa ser empático? Significa aprender a leer las emociones de las demás personas. ¿Por qué? Porque te autoconoces, porque también sabes leer las tuyas. Es el inicio de la empatía hacia los demás. La inteligencia emocional, comprender, ponerte en la piel de la otra persona, tratar de entenderla en vez de juzgarla, de criticarla, de hablar mal de ella, trata de comprenderla, por qué hace lo que hace, trata de aprender de sus acciones, de lo que está diciendo, de lo que está haciendo. Eso significa empatía, comprender y para eso hay que tener inteligencia emocional. La inteligencia emocional se entrena pero nunca te la van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad porque no interesa. Vas a tener que aprenderla tú en los libros, en los buenos libros de crecimiento personal y espiritual, pero hay que desarrollar la empatía para ser una persona de alta vibración. Hay que mirar, hay que pensar en los demás y por supuesto hemos venido a esta vida a aportar, a servir, a contribuir y eso significa también ser una persona empática. Cuarto, el respeto por uno mismo o por una misma. El respeto que te tienes. ¿Qué significa respeto? Respeto significa que te cuidas de verdad, que no comes cualquier comida basura sino que cuidas muchísimo y honras el cuerpo que tienes porque es el templo donde se encuentra tu alma, tu energía eterna, tu conciencia infinita. Así que es muy importante que te cuides. Respeto significa cuidar tu salud física con ejercicio, con descanso, mantener tu cuerpo, tu peso adecuado y por supuesto tu salud mental, tu paz mental que es lo más importante de todo. Respeto significa no conformarte si hay cosas en tu vida que no te gustan. Tratar de mejorar, tratar de avanzar, mejorar la parte económica, la parte laboral, la parte profesional, mejorar tus relaciones y seguir progresando porque la felicidad se encuentra en el progreso. Eso es respeto, eso es amor propio, es autocuidado de uno mismo, de tu salud, de tus relaciones y del área económica por supuesto sin descuidar ningún área de nuestra vida. Y por último, el perdón. El perdón es una emoción de alta vibración. La persona que aprende a perdonar, que sale de la trampa del rencor, del odio, de la venganza, del resentimiento, ha avanzado años luz en esta vida a nivel espiritual porque ha entendido que todas esas emociones negativas, el rencor, el odio, el resentimiento, están autodestruyéndote. La persona que no perdona, se cree que va con respecto a la otra persona, pero no. Lo que estás haciendo es dañarte a ti mismo, así que hay que aprender a perdonar. ¿Cómo? Primero perdonándonos a nosotros mismos, perdonando nuestros errores, lo que hacemos mal, las equivocaciones, las partes de sombra que todavía tenemos que seguir entrenando y mejorando en esta vida. Cuando sentimos amor hacia nosotros mismos, tenemos mayor capacidad de aprender, de comprender y de amar a las demás personas. Y cuando ya se consigue el perdón hacia afuera, hacia otra persona que, por ejemplo, te ha dañado, te ha perjudicado en un momento dado, ahí estás ya en un nivel increíble de vibración muy alta y es precisamente el objetivo más importante en esta vida, aprender a perdonar. Aprender a perdonar a aquella persona que te ha mentido, que te ha traicionado, que te ha perjudicado, que te ha dañado. Muy importante que sigamos practicando el perdón, la gratitud, todos los hábitos de los que hoy te he hablado porque eso va a hacer que te mantengas en una alta vibración y que, por supuesto, atraigas a tu vida por vibración semejante cada vez mejores cosas. Espero que te haya aportado, que te haya inspirado este entrenamiento. Suscríbete a mi canal en YouTube porque mañana vengo con más contenido para seguir aportando. Venta a mi newsletter. Debajo de este vídeo tienes un enlace a mi lista de correo. Suscríbete porque te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración y va a reprogramar tu sistema de creencias con un contenido exclusivo que solamente comparto en la lista de correo. Y si quieres tener todo mi contenido recopilado en los seis tomos de las dos trilogías Eres Alfa y Omega, La disidencia de los despiertos. En mi página web te dejo un enlace debajo de este vídeo para que puedas adquirir los seis tomos de puro poder personal. Si quieres entrenar junto a mí la mentoría privada, también más información debajo de este vídeo o venirte a mi escuela con los demás alumnos donde hacemos masterclass en grupo todos los meses con sesiones de preguntas y respuestas donde estamos avanzando pasos más avanzados, más todavía más profundos que todas estas enseñanzas que hago contigo cada día. Revisa, elige lo que más te interesa, lo que más te conviene para tu crecimiento personal, profesional, espiritual. Yo vuelvo mañana con más contenido. Que pases un feliz día. Gracias de todo corazón por seguir avanzando, creciendo y mejorando tu vida en mayor conciencia. Y recuerda, nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo, amor infinito y verdad. Mi alma saluda a tu alma.